... Un año se va a cumplir dentro de poco tiempo de que comenzara a trabajar la policía local. Estos muchachos que andan vestido de azul dándonos seguridad. Vamos a conversar con su titular, con el comisario Petraia, que nos va a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con esta fuerza, que ha caído tan bien en la sociedad de San Andrés de Giles. Se va a cumplir un año ya de que la policía local está trabajando. ¿Cuál es el balance que usted hace de este casi año de trabajo en San Andrés de Giles? Sí, el primero de octubre cumplimos un año que estamos trabajando. El balance es altamente positivo. La verdad que se cubrió la expectativa y se está trabajando muy bien en la calle. Bueno, la verdad que la gente cuando arrancaron lo tomó con mucha expectativa, a ver de qué se trataba, cuál era la función que iban a tener. Y de a poco se fueron incorporando a la vida cotidiana del vecino. Y hoy es un paisaje que lo tenemos incorporado, ver a la gente de la policía local caminando por la calle, en alguna esquina, dando seguridad. Sí, gracias a Dios cayó muy bien en la gente de acá de San Andrés de Giles. El comerciante, el vecino, se acostumbró a ver a su policía parado en la esquina, se han recuperado espacios públicos como las plazas, como el parque municipal. Y bueno, la gente se fue acostumbrando. Y es más, cuando no veo al policía por algún motivo o algún recargo, me han preguntado, me han parado, han venido acá a la comisaría a preguntarme los motivos. Es como cuando contaban las abuelas que estaban acostumbradas al policía de la esquina, al policía del barrio, que era casi de la familia. Y cuando vos no lo ves, te viene y te pregunta, ¿qué pasó con fulano que no lo ve? Sí, sí, gracias a Dios. Como les decía, hizo un buen efecto en la comunidad. Y bueno, el vecino pregunta, cuando uno ve a su policía, ¿no es cierto?, a parar la esquina, se empezó a hacer el operativo Aurora, ni bien empezamos a trabajar con los chicos de las escuelas. Y bueno, seguimos con el operativo Notornidad también. Y bueno, después se fueron cubriendo las distintas localidades cuando se hacen eventos, cuando es el aniversario de las distintas localidades que comprende el partido San Andrés Giles, ¿no es cierto? Ahora, también hay una cuestión, no sé si se llama la negativa, pero algunos vecinos se quejan con el tema este de los controles de tránsito, que dicen, me pararon 4 veces, 5 veces, lo has recibido esto también, ¿no? Sí, sí, me ha llegado el comentario y he recibido los vecinos de acá que han venido así, comisario, a mí ya me pararon. El tema es el siguiente, que los oficiales van rotando, no son siempre los mismos, ¿no es cierto?, cuando van a hacer los operativos. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar gente de los circuitos, de las recorridas normales para mandar a hacer los operativos. Y no saco siempre del mismo lugar, vamos rotando. Hoy le tocan a los que están sobre Rivadavia, después al otro día van los que están sobre 9 de julio, después los que están en la terminal, o los que están acá en los barrios de acá de Rawson, de Echeverry, ¿no es cierto? Entonces, no son siempre los mismos oficiales que van a los operativos. Esto lo hago también para que el policía vaya tomando conciencia de cómo se lleva a cabo un operativo, no se olviden que esto es una fuerza nueva, y también para que no sacar siempre del mismo lugar los oficiales para cubrir los distintos operativos, ¿no es cierto? Hoy le toca a los que están en la terminal, mañana irán los que están sobre Skuli, al otro día irán los que están a la altura de la plaza principal, sobre Rivadavia, y así sucesivamente. Justamente por eso es que el policía no es siempre el mismo, yo lo que le decía al vecino, a lo mejor si dejo siempre el mismo, ya saben el vecino que pasa por ahí, el que entra, el que ve a media cuadra, ya empiezan a conocer el auto, pero la realidad es esa. Arrancaron con lo puesto, por así decirlo, con la ropa, caminando, después se le fueron incorporando elementos de comunicación, y ahora, bueno, había una falencia aérea que era la movilidad, creo que van a recibir tres motos para poder movilizarse. Sí, de hecho me llegó la notificación el día ayer, estoy notificando a los oficiales porque tienen que hacer un curso, el día lunes viajan a La Plata, toda la semana, venidera, son seis oficiales que van a hacer el curso motorizada, y el lunes tenemos que ir a Tolosa, La Plata, a retirar tres motos, yo ya combiné con el intendente, y bueno, el lunes va a poner la movilidad del intendente para ir a buscar las tres motos para la policía local. ¿Se sabe qué tipo de moto es? No, si yo no me equivoco, mucho lo entiendo de moto, no me gustan de por sí, me parece que son 2.50, las he visto en Luján, son unas motos grandes, al menos en Luján ya están circulando, y yo les he visto que andan de algún efectivo, y son motos grandes. También comenzaron con un horario acotado, que después fueron ampliando, y ahora se incorporó esto de que están trabajando también los fines de semana, haciendo lo que se llama nocturnidad, el último fin de semana hubo algunos casos de robo tipo escruche, esto provocó alguna preocupación entre la población y entre la policía también, por qué no decirlo, ¿no? También van a colaborar con eso ustedes. Sí, sí, nosotros venimos trabajando ya hace a los dos meses que empezamos a trabajar el año pasado, empezamos a hacer operativo nocturnidad con la comisaría, empezamos con la dirección de tránsito y vialidad nacional, y se siguen manteniendo hasta el día de hoy, sí, sí, lo vamos a seguir hasta el último día que estemos trabajando, vamos a seguir haciendo el operativo, es un compromiso que tenemos entre la fuerza de seguridad y el municipio. ¿La llegada a los barrios cómo está? No, nosotros estamos con las patrullas recorriendo los barrios, con las camionetas de patrulla urbana, todas las tardes vienen a retirar un binomio, y también se animan a recorrer las localidades. Entonces, un día vamos a Ascuena, otro día vamos a Villespil, otro día hacemos Cucuyú, lo vamos repartiendo todos los días a una localidad distinta. ¿Qué tipo de infracciones o delitos, viste vos, que han tenido más incidencia en este año de trabajo? En la vía pública, ¿no? No, y son muchas infracciones de tránsito. Yo lo que veo, me llamó mucho la atención cuando vine a trabajar acá, que anda muy ligera la gente en la calle, anda muy acerido. Muy complicado el tráfico en Giles, es muy complicado. Sí, yo estaba acostumbrado, el Luján a lo mejor está un poco más desordenado, pero acá lo vi muy ligero, muy ligero. Cruza las calles, las bocacalles, las esquinas, es algo que me llamó la atención y en su momento se lo hice saber a los oficiales. La verdad que, si bien está organizado el tránsito en sí, veo que la gente anda muy ligera, porque yo no sé si anda apurada, pero eso es lo que me llamó la atención. Después, con respecto a la organización, el tránsito está mucho más prolijo que en otras ciudades. Bueno, no solamente la prevención del delito, sino también la asistencia social, ¿no? Hace poquito tuvimos un caso acá de ustedes, ¿no? Que salvaron la vida de un bebé. Sí, sí, gracias a Dios, Adriana Isla estaba justo ese día que sabía los primeros auxilios y le salvamos la vida a un bebé, a un vecino de acá enfrente que estaba pasándola mal. Y bueno, sí, nosotros colaboramos en todo lo que se puede, o sea, donde requiera presencia policial ahí vamos a estar, y vamos a estar a la par del vecino, y trabajando codo a codo, como yo dije el primer día, con la comisaría, con el municipio, con la misma dirección de tránsito, inspección general, con Vialidad Nacional. No, no, yo siempre les llevé a los chicos de no sacarle el cuerpo del trabajo, y gracias a Dios lo comprendieron bien, y bueno, pienso que se trata trabajando bien. ¿La proyección que tiene ustedes como policía local está en su techo, o tienen algunas metas pendientes todavía por cumplir? No, las metas pendientes que nos quedan a nosotros es salir a los barrios, tener movilidad, tener un móvil, dos móviles, que el intendente hizo gestiones, se lo habían prometido, a mí me llamaron un par de veces la plata, pero bueno, ya son mis superiores, y yo ya no puedo, hasta un techo llego, como quien dice, ¿no es cierto? Es lo único que a mí me queda pendiente salir a recorrer los barrios, si bien lo estamos haciendo en la localidad con la camioneta, es algo que a mí me gustaría recorrer los barrios, parar, hacer operativos los barrios, pero bueno, no tengo esa movilidad, tengo que tener un móvil provisto por policía, que esté ploteado, que esté con el blindaje correspondiente, y que esté autorizado, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Seguridad, cosa que hoy no lo tengo. Ahí también, bueno, se conocen versiones de esta supuesta fusión entre la policía local, las policías locales y la provincial, tu opinión como persona de las fuerzas de seguridad, ¿qué te parece que es mejor, la fusión, o que haya dos policías separadas con dos roles bien definidos? Para la sociedad, te lo pregunto, ¿qué es lo mejor para la sociedad? Según tu opinión, ¿no? No, el tema es el siguiente, el tema está que la sociedad se acostumbró a ver a su policía, como yo les decía recién, el día que la superioridad disponga que tengamos que pasar a la comunal o a la distrital de acá de Gile, acataremos la orden sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema, como toda la vida lo hice, llevo 26 años a la fuerza y donde me mandaron fui, pero sí, la realidad es que a mí me gustaría que, más allá de que en este caso estoy yo, que venga algún otro jefe, me gustaría, me gusta ver al policía a la calle, ya me gusta porque lo veo en mi ciudad, también lo he visto, yo lo veo a los oficiales caminando en distintas partes de Lujano, Lujano es mucho más grande que esto, y acá mismo la gente ya se fue acostumbrando, yo no sé el efecto que va a causar el día que tengamos que pasar a la comunal y cuál va a ser el destino nuestro, porque esa es la realidad, si quedaremos todos acá en Gile, si la función después que va a determinar, porque la comisaría tiene otra demanda, la comisaría ya tiene atención al público, tiene detenido, tiene traslado, bueno, pero no va a haber inconveniente, ya estuvimos hablando con los chicos, con los oficiales, y bueno, si tenemos que pasar a la comunal, pasaremos con mucho gusto. Nelson, te agradecemos, siempre tu disposición para con nosotros. No, por favor, que te hagan buen día, muchas gracias a ustedes.